El primero de agosto celebremos juntos el festival de la alpaca en Picoy, provincia de Huahora. Ven a disfrutar de un desfile de modas con prendas únicas, con la suave fibra de alpaca. Además, exposición y venta de alpacas, una experiencia única. No te lo puedes perder. El día martes primero de agosto te esperamos, no faltes. Lo organiza el gobierno regional de Lima, la dirección regional de agricultura y la comunidad de Picoy. ¡Gracias!